Mi nombre es Alejandra Bautista y le presento la información más importante. Una decena de familias de las 59 que quedaron sin hogar tras las explosiones del pasado 31 de octubre en San Pablo, Xochiméhuacán, han firmado su consentimiento para que el gobierno del estado les construya una vivienda en un predio ubicado en el kilómetro 2.5 del camino al Batán. Una veintena de familias deberá aceptar el traslado en los próximos días ante la imposibilidad del estado de ofrecerles una casa nueva en los predios en donde antes vivían por estar considerados dentro de una zona de riesgo. Al afirmar que siempre que se lucha contra los privilegios hay reacciones, Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, envió una felicitación al presidente Andrés Manuel López Obrador por su tercer año de administración y su lucha permanente contra la pobreza y la corrupción. El mandatario dijo que lo trascendente de este gobierno es que ha sentado las bases para retomar los propósitos legítimos de la nación, olvidados por anteriores administraciones y comentó que, como es natural, quienes cometieron excesos y disfrutaron de privilegios, hoy se sienten atacados. Gustavo Gaitán, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, informó que la dependencia a su cargo ha clausurado 136 comercios por realizar descargas de aguas residuales sin contar con los permisos correspondientes para ello. Los negocios involucrados tampoco tienen algún control en el proceso de emisión de contaminantes. Del total de clausurados, 94 ya han regularizado su documentación y el resto continúa en el proceso. A tan solo 48 días del inicio de la gestión de Eduardo Rivera, presidente municipal de Puebla, la meta en materia de mantenimiento a áreas verdes en la capital se ha superado, ya que la superficie equivalente a 186 campos de fútbol se ha apodado y chapeado para tener una ciudad de 10. En la presentación de un recuento de las acciones realizadas en camellones y alumbrado público, el edil ahondó que se han reparado 2.370 puntos de luz en 258 colonias del municipio, al tiempo de colocar 84 nuevas luminarias y reponer 24. El estado de Puebla ocupa el sexto lugar nacional con más casos acumulados de VIH-Sida y actualmente reporta 4.667 casos activos. El 81% de ellos corresponde a pacientes hombres, mientras que el 19% restantes son mujeres. Así lo dio a conocer José Antonio Martínez García, secretario de Salud en la entidad, en el marco de este 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Para más noticias consulte el portal tribunanoticias.mx.